qué querés Tacher? Tacher? Baby Tacher, aquí. Baby Tacher. Voy viendo a la burja, a ver. Viendo a la burja y fregando aquí con el baby Tacher. Baby Tacher. 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 ¿Dónde está Tacher? Tacher. 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 Rubí, déjalo. Rubí. Deja el baby Tacher, hombre. Pobrecito. ¿Para qué mire quién manda? Dice. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Tacher manda. El baby Tacher manda. Ay, ese. Él es el que manda. Él es el que manda. Ve queriéndose subir. Ay, ese. Ay, ese. Ay, ese.